El momento perfecto para descansar y dejarse consentir, usted lo elige. Pero nosotros le traemos un sitio único que aporta no solamente ese beneficio, sino también muchos otros donde la exclusividad es primordial. Ubicado en la playa El Sonte, en el departamento de la Libertad, Hotel Palo Verde nos da la bienvenida. El nombre de Palo Verde se debe a preservar la belleza y la salud del océano por parte del hotel. Este es un proyecto con tres vasos fundamentales. Una de ellas es la parte ambiental, donde el hotel está comprometido de diferentes maneras para ayudar al medio ambiente. Así también la parte económica, donde el hotel se compromete en ayudar a la sostenibilidad de la zona y del país. Y finalmente la parte social, proporcionando trabajo a los habitantes de la playa El Sonte y sus alrededores. Para poder disfrutar de una estadía placentera en este hotel, puede reservar su habitación, escogiendo entre las mejores opciones. Esta habitación que observa es una de las más accesibles, diseñada pensando en la comodidad y el movimiento. Ideal para una pareja o amigos. Con un baño grande, amplias entradas y fácil maniobrabilidad. Con vistas al Pacífico y acceso a la piscina. Otra gran opción es esta habitación con una cama king. La habitación es amplia y posee una terraza privada. Por la mañana le invitamos a que pueda disfrutar de sus deliciosos desayunos, preparados con ingredientes frescos. Con un sabor único. Acompañados de jugo recién hecho y el café de la casa. Sin duda, estar en Palo Verde es una experiencia única. Su área de piscina infinita da ese deseo de descanso, mientras toma el sol y disfruta del sonido del mar. El concepto de burbujas sociales hace que su estadía sea totalmente exclusiva. Brindando espacios únicos para que usted y su familia puedan disfrutar con toda seguridad. Palo Verde tiene servicios de alojamiento con habitaciones. Tenemos habitaciones desde dobles hasta cuádruples. Habitaciones con vista al mar y habitaciones solamente con vista al jardín. También tenemos el servicio del day pass que es con consumo en el restaurante, consumo en el bar. El restaurante brinda también servicio que es parte de Palo Verde. Palo Verde está enfocado en poder hacer que los huéspedes, las personas que nos visitan tengan una experiencia increíble acá en Palo Verde. Para escaparse del estrés, el trabajo, así que es una excelente opción para venir a pasar un día, para quedarse una noche o solo venir durante el día. También nos pueden encontrar en Facebook o en Instagram como Hotel Palo Verde. También pueden hacer reservaciones o consultas directamente con nosotros. Tenemos el servicio de recepción a partir de las 8 de la mañana, desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche. Y nos pueden contactar al teléfono 7744 1132. Excelente. Hacerles una invitación a todas las personas que nos están viendo para poder visitar Palo Verde, ya que es una de las mejores opciones acá en la Playa El Sonte, donde van a disfrutar no solo de una excelente estadía, sino que del clima, de la playa, y van a poder tener contacto con todas las personas que trabajamos acá y estamos deseosas de poder atenderles. Para refrescarse aún más, puede visitar la Playa El Sonte, que está ubicada frente al hotel. Esta también es ideal para los amantes del sur. La zona favorece para practicar este deporte. En el hotel también puede degustar una refrescante bebida elaborada en su propio bar. También les asignamos a nuestros huéspedes un área específica en el área de piscina para que puedan tener lo que es su burbuja social en un lugar limpio y seguro. Bueno, como Hotel Palo Verde estamos funcionando a la mitad de capacidad, que sería con ocho habitaciones. Esto para mejorar la experiencia de nuestros huéspedes, de todas las personas que nos visitan de distintos lugares del país, con el fin de darles la seguridad y de seguir las medidas al pie de la letra. Nosotros como Palo Verde, nuestro compromiso es que tengan la mejor experiencia y que puedan disfrutar tranquilamente, seguramente en un ambiente muy agradable. Hotel Palo Verde es un destino lleno de sorpresas y sobre todo le brinda esa exclusividad que usted tanto se merece. Le invitamos a visitarlo y dejarse consentir. Para este es El Salvador, prenda granados.